El noticiario del rock mexicano 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 Y también lo que hemos querido hacer es Retratar esta diversidad Del rock mexicano de la que te hablaba Hace un momento Entonces, hicimos algo por ejemplo Con maldita vecindad Que pertenece a un estilo Y a un tipo de público Y de repente hicimos fobia Que pertenece a otro estilo Y a otro público Y hoy por ejemplo hicimos Luis Álvarez que también pertenece a otro estilo y los tres y los seis que hemos hecho son todos artistas muy valiosos y cada uno de ellos ha aportado intereses visiones de nuestro país de su imaginación hay grupos que no hablan especialmente de letras sobre ellos tangibles, de cosas que vivamos sino más bien de cosas que se imaginan y que también se valen del imaginativo y de toda esta ciencia ficción que uno puede tener en su mente y que también es válido que se hablen de cosas que también ocurren toda esta gama que es lo que hace tan rico al rock mexicano y es lo que hemos querido reflejar y compartir con la gente pueden venir a la fonoteca es un acceso completamente libre y vienen y comparten un poquito la artista, nos cuentan su historia a través de los discos ¿Cuánto más dura esto? Pues mira, esperemos que dure por mucho tiempo ¿No? Sí, no tiene capacidad Por lo pronto no, yo creo que han sido tantos el ciclo se llama Íconos del rock mexicano hemos hecho seis hasta ahora estos tres que mencionaba junto con uno dedicado a Santa Sabina hicimos uno especial en donde hicimos como un recuento de lo que ha sido el nuevo rock mexicano a partir del año 2000 un poco hablando del rock de este milenio un recuento de este milenio que estamos viviendo y básicamente un poco en ese sentido en el sentido de dar toda esta visión de lo que ha sido el rock mexicano pero afortunadamente tenemos una historia muy rica muy larga, muy grande y yo creo que todavía tenemos muchos más invitados que entran dentro de la categoría de íconos es decir, ¿qué es un ícono? pues un referente un artista un grupo que ha dejado una trayectoria que ha podido ser escuela para muchos otros y que ha abierto muchos puertos entonces yo creo que afortunadamente todavía tenemos muchos más referentes muchos más íconos a los cuales reconocer con los cuales compartir toda esta historia que ellos han aportado y entonces pues yo espero que duremos un buen trato más además de que el trabajo de digitalización este trabajo que te mencionaba de estar recopilando los discos recopilando las discografías completas y estarlas volviendo a archivos digitales que después la gente a través de la red de audiotecas que va a haber en todo el país de hecho en la Ciudad de México va a haber muchas una de ellas aquí mismo en la fonoteca que uno puede venir entrar a la audioteca como si fuera la biblioteca y consultar los archivos sonoros y escuchar toda la maravilla de la herencia musical que tenemos en nuestro país de muchos géneros y afortunadamente ya el rock va a ser parte de eso claro en internet ¿dónde pueden ver esto? esto se va a poder poner al alcance de la mano al menos una idea o una muestra de lo que se va a tener porque el ideal es que sean en algunos años poder tener ya esto al alcance de cualquier computadora ahorita lo que se va a tener en la página oficial de la fonoteca nacional va a ser algunas muestras de esto pero si realmente se quiere acceder a todo el panorama musical tanto de músicas folclóricas de músicas tradicionales y demás y de música moderna en este caso de rock lo tiene que hacer en la red de la biblioteca bueno entonces me parece que hay una biblioteca en el Faro de Milpasta por ejemplo hay una biblioteca aquí mismo en la fonoteca y es cosa de entrar a la página oficial de la fonoteca y buscar precisamente esa red porque incluso en varias ciudades del interior en varios estados existen estas bibliotecas en donde de primera mano se va a empezar a compartir esto conforme lo vayamos logrando conforme vayamos ahorita tenemos ya 25 artistas con sus escuadrofías completas que es la primera etapa que se va a poner a disposición mientras ya estamos trabajando en la siguiente etapa de otros nuevos 25 artistas y así sucesivamente algo más que desees agregar Ricardo para el público en general para los rockeros pues yo creo que lo que me gustaría transmitir un poco teniendo este marco de este trabajo que estamos haciendo es precisamente el hecho de que todos los chavos sobre todo las nuevas generaciones que se den cuenta de que es un género muy rico de una historia muy larga y que los invitamos a que reconozcan esta historia que es su historia como mexicanos como rock mexicano que es una historia muy rica y cuando tengan la oportunidad de acercarse a ella se van a dar cuenta que verdaderamente es algo realmente muy importante y por lo que se van a sentir muy identificados Ricardo yo sé que luego nos roban las ideas las cosas no lo sé ¿qué proyectos tienes después de la fundoteca? porque tienes siempre proyectos muy interesantes digo que los tienes de bien sí, sí, sí vaya que nos vayan a platear la idea básicamente lo que a mí me gustaría sería poder lograr a lo mejor vaciar toda esta vivencia todo este trabajo periodístico todo este vivir el rock porque no es como gente que se dedica a hacer una investigación sobre algo que a lo mejor le desagrada pero que le apasiona la investigación y hace una investigación sino que ha sido algo que ha sido gozoso que tú lo has compartido que lo hemos compartido que lo hemos vivido juntos y que nos gusta es una música que nos llena es una forma de vida y que no sentimos que estamos haciendo un trabajo sentimos que estamos viviendo la música y la circunstancia que realmente nos llena entonces poder vaciar todo eso quizá en proyectos editoriales en libros más allá de que podamos lograr esta cuestión de la de tener casi casi una enciclopedia auditiva yo creo que y en voz de tus personajes exacto ese será quizá como un proyecto que me llenaría mucho espero poderlo consolidar y que se empate con estos proyectos que estamos realizando bien amigos pues aquí estuvo Ricardo Bravo con nosotros en este Notiverr esperemos que visiten la fonoteca ¿verdad Ricardo? es su caso muchísimas gracias gracias un aplauso para Ricardo gracias